tenemos noticia importante de la actualización del pvp y también tenemos un nuevo ticket de ensueño ese familia tenemos un nuevo vídeo de yugioh duel links este vídeo va a ser más informativo va a ser un poquito rápido primero que nada tenemos lo de la actualización de los duelos igualados ya hay una nueva temporada en donde nada más tenemos una nueva carta sr que es de rush duel que el efecto está muy bueno si fuera para speed ya que te quita dos cartas de la mano del oponente pero en rush la vas que quitar de la mano pues no es la gran cosa porque si en turno va a robar dos cartas extras simplemente digo al menos que sepas que lo que tiene en la mano como para decir aunque estoy quitando una carta muy importante o al menos que le regrese algo a la mano y que sea muy importante quitárselo ahí sí pero bueno muy complicado será más bien de que no pues nada más tira del cementerio a del campo el cementerio lo que quieres quitar pero bueno lo que sí es realmente importante son las reimpresiones que están poniendo que es el bufón el bufón de los artistas amigos ya podemos obtener la tercera copia dos copias están por ciudad de nivel y ahora con los tickets podemos conseguirlo sin la necesidad de subir de nivel en todo caso obviamente es más free to play si lo subes de nivel y listo así te ahorras esos tickets para otras cartas que necesites por ahí pero también ya nos da la opción de conseguir esta carta brillante prismática incluso sin necesidad de gastar absolutamente nada entonces sí es una muy buena carta porque es un buscador vale y lo otro que quería hablar en este videito es el nuevo ticket sr de ensueño que dieron por la campaña de susu y cómo se llama yu ya que según yo se va a educar hasta así aquí está te va a educar hasta enero del 2025 todavía tenemos un montón de tiempo lo que no me esperaba es que si aumentaran cajas de hecho mi plan era no hacer el vídeo porque dije no pues no no creo que aumenten las cajas ya que apenas ha pasado un mes pero no lo sorprendente es que aumentaron dos cajas en este ticket es decir si le pongo cajas la anterior vez nada más llegaba hasta la caja de pleur y hasta la caja de pleur en strike strike expansion se entonces ahora agregaron la mini caja donde vienen los bufones donde viene alter gates y los caballeros fantasmas y también la caja grande donde viene el rayos así que muy importante considerar aquí nada voy a decir lo que considero muy bueno el rayo muy bueno para el deck tanto de playmaker como para el deck de varis igual este de vez en cuando es bueno para hacer cartas de equipo para algunos par menos que requieran alguna carta de equipo está muy bien también podemos conseguir las cartas sr es que son de la estructura ojillo aquí nada más es para los 100% free to play como siempre si no les duele gastar un poquito de dinero siempre recomiendo mejor compararse las estructuras si es que les interesan las cartas porque así consiguen todas las cartas y se ahorran los tickets para otras cosillas vale y de allá en fuera también tenemos como dije la mini caja creo que lo más importante digo de los pocos que se juega tres va a ser el caballero de las escamas rasgadas por si les hace falta alguna copia muy bien para su deck de caballeros fantasmas precisamente pero también el engine de los payasitos muy bueno en algunos de ex por ejemplo pleur a veces lo juega tiene tres copias de este way y también en el deck puro se juega más copias de este entonces y para que consideren este nuevo ticket pero como siempre saben que le recomiendo más cosas genéricas que puedan usar en diferentes decks pero para no hacer tan largo este vídeo les dejo el anterior vídeo con las recomendaciones de tickets que abarca desde la caja de sky striker hacia abajo en la parte derecha de la pantalla estarán viendo el vídeo del ticket precisamente más abajito youtube le estará dejando otra recomendación así me despido como dije un vídeo súper rápido ahí me deja en los comentarios que es lo que agarraron con este ticket bye